Bien, y el asesor, por supuesto, como siempre. ¿Qué dice? ¡Uy, el asesor! ¿Está flaco de vuelta hoy? ¿Cómo viene hoy? A lo mejor está intenso. Está laburando poco el asesor. No, bueno, pero es intenso. ¿Le estaremos pagando? No, por lo menos le hemos invitado alguna facturita, algo le da. Escuchamos. Bueno, muy bien, a ver, ¿qué dice el asesor? Está medio pobre el asesor hoy. Hola, amigo Guisardi, dice el asesor. Tenía voz. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, a mí muy bien, ¿y a usted? Mire, le traigo, como le prometí, algunos números. Ah, cierto, el lunes o el viernes, había prometido algunos números para el miércoles. Anoche cerraron algunas encuestistas sobre las elecciones municipales. Tal como le vengo diciendo, tal como le vengo diciendo, dice el asesor, no lo digo yo, lo dice el asesor, tal como le vengo diciendo, el que gane lo hará por más de seis puntos. Dicen que dice... Acuérdese, acuérdese lo que le estoy diciendo. Y paso a detallarle. Por ahora está despegado Mestre. Pelea en el segundo lugar, Luisito un poquito más arriba y Tomás un poquito más abajo. El que viene embalado después del lanzamiento de su campaña es Tito. Y sorpresivamente para muchos, Luciana Echeverría. Se lo paso en limpio. Mestre despegado, Luis arriba de Tomás, después Tito. Y haciendo una gran recolección de votos, la izquierda. La izquierda, la chica Echeverría. Bueno, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Oiga, Guisardi, me dice el asesor. Giacomino está enojado porque los muchachos K todavía no lo reconocen como un referente en Córdoba. Concretamente los muchachos de la Cámpora. Y Guisardi, la verdad, es que es el único que desde el 2007 es el que se proclamó soldado de la Presidenta. Cosa que ninguno otro hizo. Giacomino le está diciendo a Scioli que no apoye a los que lo criticaban. Ah, claro, porque hay gente acá que ahora dice que busca el apoyo de Scioli y les daban con un caño. Bueno, medio pobre lo del asesor, pero claro, con el numerito de la encuesta, eso es válido. Lo había prometido, Lagartes. El asesor lo había prometido y además dice que el que gane va a ganar por más de 6 puntos. Mirá vos.